Muy buenas a todos, bienvenidos a este puzzle o rompecabezas de Alexander Petrov, que entre otros, pues como conocemos bien, pues la defensa Petrov fue el inventor de la misma o el que profundizó, o siendo uno de los pioneros, profundizando en dicha defensa con la teoría y también, y aparte de ser el primer maestro que consiguió Rusia en su época, pues el maestro de ajedrez fue una persona muy importante, no solamente como jugador como tal, sino también un virtuoso de los puzzles, rompecabezas, problemas, etcétera, de ajedrez. A diferencia de un estudio de ajedrez, el estudio viene normalmente de una partida real, en una posición que se ha dado en una partida y de ahí sale un estudio o una posición similar y por otro lado el problema o el puzzle, pues suelen ser posiciones más ficticias. En cualquiera de los casos es muy interesante y si no me equivoco también Judith Polgar en su época preadolescente de niñez, pues fue uno de sus puzzles favoritos y la verdad que es tremendo. El tema es que juegan las piezas blancas, hay prácticamente igualdad de material, todos los peones como vemos pues están ahí frenados unos contra otros y son dos torres contra dama en el que el rey blanco pues de alguna manera pues está ahí semi encerrado, también podría ser estar o estar en una posición de ataque, también pues el rey y la dama están en la misma fila y si mueven las piezas negras, el puzzle es juegan las blancas y ganan, pero las piezas negras jugando primero pues conseguirían tablas, lo vemos muy rápidamente, dama f8 jaque y tras retirar el rey a c7 no se puede ganar la torre ya que se está dando mate en una jugada, pero en esta posición, bueno pues tras dar un nuevo jaque, el rey por ejemplo se retira a c6, no se puede ganar nuevamente la torre ya que aunque no hay mate, bueno pues vendríamos a una posición o las blancas tienen un movimiento que vamos a ver un poquito más adelante en el puzzle en sí por transposición, pero bueno pues se empiezan a dar jaques y da igual lo que se haga siempre y cuando se juegue para ambos jugadores, por ejemplo dama b3 jaque ganando la torre, defiendes con la torre y parece que está llegados a este punto pues es igualdad, se haga lo que se haga, por infinitos jaques por decirlo de alguna manera. Volviendo a la posición inicial, no son las piezas negras las que juegan, son las blancas y podríamos pensar en este movimiento, torre d7 en el que se está dando un jaque y ganando a la dama, si las piezas negras capturan, lógicamente las blancas tienen material de más y ganan la partida, pero el tema es que las piezas negras tienen este recurso y es no capturar sino retirar el rey a 8, ahora las blancas no pueden capturar ya que en caso de hacerlo pues el rey quedaría ahogado, las piezas negras no tienen movimientos, tampoco los peones, por lo que bueno pues torre d7 jaque no es la jugada, pero sí este sacrificio de torre que además las piezas negras tienen que aceptar, la dama ha quedado clavada y si se intenta este recurso, ahora en vez de capturar y el rey nuevamente quedaría sin movimientos, existe torre a 1 jaque, da igual que la dama venga de 3 a 7, ya que bueno pues en esta posición vendría el mate igualmente por cualquiera de las dos torres, pero el tema es que bueno pues al no poderse jugar esta jugada, como habíamos visto antes que sí que funcionaba, las piezas negras pues casi como mejor movimiento o menos malo está la captura en esta posición. Tras esta captura la partida o este puzzle mejor dicho perdón continúa con torre d7 jaque, ataque nuevamente sobre la dama, ahora las piezas negras no pueden capturar ya que el rey blanco pues está más cerca de ganar los peones negros y ganar con ello pues la posición, la partida, pero bueno pues tras rey a 8 el problema por decirlo así para las blancas es que no pueden capturar ya que nuevamente bueno pues vendría este ahogado, por lo que aquí el único movimiento que tienen las piezas blancas para mantener ventaja es retirar el rey a c7, de alguna manera pues está dando espacio al rey negro para que pueda salir pero el problema está en que su dama está atacada y si se mueve el rey a 7 lógicamente caería la dama y con ello la partida o la posición, por lo que bueno pues aquí hay dos posibilidades, el tema es que si se trae a g8 o a h8 la dama daría igual ya que sería un movimiento perdedor por torre d8 jaque ganando la partida nuevamente para las piezas blancas y el tema es que si se trae la dama h6 ahora las piezas blancas bueno pues tienen un único movimiento para mantener la ventaja, por un lado si retiran a la torre de la séptima a cualquier casilla la dama sale y además bueno pues está dando un jaque y con ello pues seguramente ganando la partida ya que bueno pues sería una dama muy poderosa, por otro lado si la torre se mantiene en la séptima para cubrir pues estas casillas y que la dama bueno pues no pueda desarrollarse en esta posición decíamos que en h8 pues no podía venir por este jaque con ataque sobre la dama el tema es que si la torre se retira del contacto con su rey blanco pues ahora sí que la dama pues incluso puede salir vía f8 o h8 y bueno pues no existe este jaque doble atacando también a la dama y las negras estarían con ventaja por lo tanto las piezas blancas tienen que encontrar un movimiento que además pues venga con jaque y no es otro que torre de 8 jaque obligan a moverse al rey, se retira a 7 y con esto consiguen que bueno pues tener un nuevo movimiento siendo único y bueno pues también espectacular ya que nuevamente hay que evitar que la dama negra pues pueda tener movilidad o se pueda activar y es rey c6 con esta jugada el tema es que la dama bueno pues no tiene las casillas en la octava ya que la torre blanca controla esta posición y si nuevamente traemos la dama g7 o h7 pues existe torre d7 con jaque ganando esta posición no hay que capturar y nuevamente pues el rey blanco está llegando antes para capturar los peones y ganar la posición si se juega por otro lado tras este movimiento tras rey c6 hemos visto que la dama no tiene movimientos de alguna manera ha quedado en sus band y por otro lado si traemos el rey a 6 el problema sería el siguiente y es que torre a 8 sería mate me ha encantado este puzzle ya que bueno pues ambas colores tienen sus chances y bueno pues finalmente lo que lo que se prometía no blancas juegan y ganan por mi parte nada más un saludo y hablamos chao y i y Gracias.